Comentaban, paraguayos que llegaron de Brasil fueron llevados a un hotel donde deberán estar en cuarentena. Uno de los casos que les mencionaba al empezar el programa, más de 70 paraguayos entre adultos y niños arribaron desde Brasil en la noche del lunes, fueron trasladados directamente a un hotel ubicado en Asunción en donde permanecerán en cuarentena y serán monitoreados por las autoridades del ministerio. Permanecerán en principio unas dos semanas para cumplir con la cuarentena obligatoria. Son 72 personas en total, 62 personas mayores, 10 menores. Los mismos fueron retirados por personal militar, como ustedes pueden ver, por dos unibus de la binacional Itaipú. Fueron ellos retirados de la aduana de Ciudad del Este. Según información. ¿Cuántos horas llegaron acá oficialmente? 0-2-0-5 horas. Llegaron todo bien, llegaron todo bien, todos con el tapabocas puesto, con la medida de seguridad implementada. ¿Se va a montar un cerco de seguridad con la policía, militares o cómo sería? Estaremos realizando ronda por la zona. Ya eso quedaría a cargo de la gente de salud, ¿verdad? Hacer el monitoreo. Se prevé que los mismos sean monitoreados por personal del Ministerio de Salud durante los próximos días.